Y la senadora colombiana Pieda Córdoba realizó un llamado a la izquierda mundial para apoyar al presidente venezolano Hugo Chávez a quien dijo Estados Unidos pretende aislar para evitar que siga el avance de la revolución que lidera desde hace una más década. La senadora colombiana reiteró además sus críticas contra el acuerdo militar firmado por Bogotá y Washington que calificó como un pacto de sumisión de Colombia y Estados Unidos con inmunidad para el personal norteamericano. Recordemos que según la Casa de Nariño, tal apoyo foráneo al ejército colombiano se centrará en erradicar al narcotráfico y a la guerrilla de las Farc.